Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, embajador Salud, por la presentación que hizo de mi persona. Es un gusto estar aquí con ustedes compartiendo este momento de reflexión sobre China, su política exterior, las decisiones en materia de política exterior que toma en China y cómo los académicos participan en la misma. Es un gusto estar acompañado por colegas del Grupo de Trabajo sobre China y me permito también hacer alusión a un joven integrante que tiene un excelente dominio del idioma chino-mandarín como consecuencia de haber hecho su licenciatura en Economía, como aquí fue dicho en la Universidad China, de Guillermo Santa Cruz, que bueno, como es modesto, tanto no lo conocemos, pero realmente también es una persona para destacar y reconocer por sus estudios sobre el idioma chino, la cultura y ahora los temas internacionales. Entrando entonces en materia, aquí he identificado algunos de los académicos chinos de renombre que se dedican a estudiar el papel de China en el mundo, los mismos pueden ser agrupados en tres grandes segmentos que tienen que ver con sus preferencias a la hora de estudiar la realidad de la política exterior de China. En primer lugar están los tradicionalistas quienes retoman las enseñanzas de Confucio y tienen muy presente el lugar que China ocupó, como los chinos dicen, bajo el cielo, para no hacer referencia a todo el mundo durante la época imperial. En primer término está Chang Weiwei, que es director del Instituto de Estudios Estratégicos Chungcheo, que depende de la municipalidad de Shanghai, que está obviamente controlada y afiliada al Partido Comunista. Luego tenemos a Chen Pichan, que es el, digamos, vicepresidente de la Escuela Central del Partido Comunista. Chen se incluso destacó por haber sido el ideólogo de Hu Jintao. y quien promovió el concepto del surgimiento pacífico de China, no solo a nivel nacional, sino que también tuvo trascendencia internacional. De allí el segundo grupo, lo que se denomina habitualmente la nueva izquierda, con pensadores que rehabilitan a Mao y lo que fueron, digamos, las misiones, el pensamiento estratégico de Mao en materia del lugar que China tenía que ocupar en el concierto de naciones. Y entre ellos, digamos, quienes más se destacan son Juan Kang, que es director del Centro de Estudios sobre las Condiciones de China, que pertenece a la Academia China de Ciencias Sociales. Luego está Pan Wei, que es el director del Centro de Asuntos Chinos y Globales de la Universidad de Pekín. A continuación, Chao Qinian, que es el director del Instituto de Estudios Filosóficos de la Academia de Ciencias Sociales de China. Y en tercer lugar, se puede identificar un grupo de intelectuales de origen militar o militaristas, de los cuales obviamente pertenecen al Ejército Popular de Liberación, en primer término, de Yuminfu, que es director del Instituto de Estudios sobre la Construcción de las Fuerzas Armadas, que pertenece a la Universidad de la Defensa Nacional, y Yijin, que es el vicepresidente de la Academia de Ciencias Militares de China. Lo que voy a hacer a continuación es, de estos pensadores, identificar cuáles son sus principales obras. Aquellas que están en idioma inglés, es porque ya existe una traducción de las mismas de estos textos, o se pueden comprar vía Amazon, o a través de Internet, hay artículos más reducidos que aluden a lo que ellos desarrollaron en sus libros. Aquellos otros textos que están aquí presentados en español, al momento solo existen en idioma chino, no han sido traducidos, pero para que ustedes tengan conocimiento de los títulos, es que los he planteado, los he presentado de esta manera. Muy rápidamente, para hacer algún comentario sobre alguna que otra de las obras, ya que luego entraré en detalle a cada uno de los autores, en el caso del primer libro de Chang, que alude al estado civilización, él hace alusión a que China no es un estado nacional moderno en el sentido occidental del término, sino que es un estado civilizacional, es decir, que es algo que por su tradición, como aquí fue dicho por el embajador Belloso, su historia, su cultura, amerita ser reconocido en el sistema de naciones, su singularidad, y por lo tanto, según este autor, el tratamiento que China debe recibir no es el mismo de cualquier otro estado nacional moderno soberano. Esto obviamente llama mucho la atención porque implicaría quizás un desconocimiento del principio de la igualdad entre los estados. Luego, por ejemplo, para tomar el libro de Chang sobre las tres globalizaciones, él hace referencia a que hubo una primera globalización en la primera mitad del siglo XIX que trajo aparejado el surgimiento de Gran Bretaña y que encontró a China en una etapa de decadencia por casualmente sufrir de Gran Bretaña la guerra del obvio y todo lo que luego fue el siglo de humillación nacional, como aquí fue mencionado, y de explotación y de tratados desiguales por parte de las potencias occidentales. Luego él habla de que hay una segunda globalización que fue a principios del siglo XX que encontró a Estados Unidos en plenitud y China nuevamente en decadencia por tener lugar la guerra civil, la invasión japonesa y finalmente una tercera globalización ya a fines del siglo XX en donde es China el actor protagónico, la potencia en ascenso, pero haciendo la salvedad que esta China será una potencia benévola y no un hegemón como sucedió con Estados Unidos, con Gran Bretaña, con la Unión Soviética. Esto digamos para dar una idea introductoria, pero lo que me interesa pasar específicamente es a una serie de conceptos que he extraído de estas obras que pienso que amerita conocerla, reflexionar sobre las mismas por las implicancias del punto de vista de la política internacional que ello implica. Chang habla de que hay un modelo chino que es una alternativa superior al modelo occidental en materia cultural, política y económica y que China se ha levantado o ha surgido, hoy es la economía número dos y pronto será la número uno. Es decir, hay todo un optimismo, una concepción de superioridad que obviamente nosotros en Occidente no estamos atumbrados por la visión que la historia nos ha dado de China. Luego Chen Pichén hace referencia a que a fines del siglo XX, como mencioné hace un ratito, comenzó la tercera globalización que se caracteriza por el ascenso pacífico de China y luego subraya que si no alcanzamos el renacimiento de la civilización china en la primera mitad del siglo XXI, seremos ciudadanos del segundo mundo. Y esto tiene que ver con su percepción de que Estados Unidos, que es el actor protagónico en el sistema internacional, al verse amenazado por el ascenso de China, está dispuesto a provocar un enfrentamiento, una guerra que lleve a Washington a, digamos, pelear, a combatir al régimen en Pekín, por ejemplo, por la cuestión Taiwán o por la cuestión del Tíbet, que terminaría afectando, según este actor, ese camino ascendente que China tiene frente a China. Luego, en el caso de Huang Kahn, su pensamiento a partir de estas obras presentadas puede resumirse a través de las siguientes frases. Él dice que China es el único país que por su superioridad puede sobrepasar a los Estados Unidos y ese es el sueño chino. Teníamos presente que el presidente Xi Jinping hoy en día tiene como idea fuerza la alusión al sueño chino, pero es algo al momento no tan claramente desarrollado. Bueno, este autor dice sobrepasar a Estados Unidos es el sueño chino. Luego agrega que superar en términos cuantitativos, es decir, a partir del PBI, a Estados Unidos traerá un cambio cualitativo, ya que China generará un orden normativo mundial único y superior. Continúa diciendo Huang que la hegemonía estadounidense dará paso al mundo de la gran armonía, el cual será liderado por el sur. Y acá este concepto de gran armonía, si bien lo desarrollo un poco más al final, brevemente lo adelanto. Este es un concepto, digamos, vinculado con la obra de Confucio, el mundo, digamos, que él percibe en su obra sobre el llamado libro de los ritos. Y Hu finalmente hace referencia a que China será una superpotencia distinta, es decir, que actuará de manera madura y responsable, nunca buscará hegemonía ni dominación, es decir, tratando de hacer una diferencia, una distinción con los Estados Unidos, lo cual obviamente nos lleva a pensar lo que desde el otro lado se piensa y se percibe. Yo he elegido, por ejemplo, el trabajo de John Eikenberry, titulado The Rise of China, The US and the Future of the Liberal International Order, donde este autor habló de que China no tiene las ideas, la capacidad ni los incentivos para construir un nuevo orden mundial. Entonces, obviamente hay una considerable distinción de criterios entre los pensadores de las dos grandes potencias. Siguiendo luego con el otro grupo de pensadores, Spahn hace referencia a que la diversidad trae división. Fíjense que interesante, cuán distinto de lo que nosotros concebimos en Occidente, ¿no? Y continúa diciendo, el mundo de la gran armonía tendrá a la unidad como principio guía para integrar la diversidad. Y luego dice, el sistema de la gran armonía es aceptable para el gobierno mundial del siglo XXI porque es benévolo y razonable. Esto tiene que ver con entender, por más que no se comparta lo que piensa el otro a partir de una cosmovisión totalmente distinta, ¿no? Y luego Chao hace referencia a que para ser una potencia mundial verdadera, China necesita superar a Estados Unidos, no sólo en producción material, sino también en conocimientos. Él dice, debemos dejar de importar ideas occidentales, debemos explotar nuestros propios recursos intelectuales. Sólo así crearemos nuevos conceptos y estructuras de alcance mundial. Y ya por último, entrando en lo que son los intelectuales de origen militar, el coronel Liu alude a que China atraviesa una etapa de oportunidad estratégica en la que puede convertirse en la primera potencia mundial. Dice, el sueño de Xi Jinping es la gran estrategia de China y si China en el siglo XXI no se convierte en el país número uno del mundo, se arriesga a quedar rezagada para siempre. Es decir, que hay toda una promoción de un espíritu de búsqueda de superación que quizás tiene que ver obviamente con el cansancio existente tras más de 60 años de régimen del Partido Comunista, de crecimiento del Producto Bruto, afectación del nivel de vida material, etcétera, etcétera. Y luego cerrando está el General Liu que alude a que mientras que las potencias hegemónicas ven al mundo en términos de lucha de civilizaciones, China debe promover la armonía entre las naciones. Por ello, tenemos que consolidar nuestra relación estratégica con África y América Latina. Según este General, el mundo musulmán, el mundo animista, el mundo católico, son amigos de China y Estados Unidos comete un gran error cuando demoniza al mundo islámico, por ejemplo. Entonces, tras esta rápida presentación, me permito avanzar con algunas reflexiones, pero que son sólo preliminares, porque será mi colega la doctora Carola Ramón Vierjano quien abordará específicamente las conclusiones que nos deja la presentación que Guillermo y yo hacemos sobre específicamente los pensadores chinos. Y puedo empezar diciendo que, bueno, aquí hay una vuelta al discurso de Mao Tse Tung de agosto de 1956 que se tituló Fortalecer la unidad del partido y avanzar en las tradiciones partidarias y acá citándolo a Mao, si no lo puse entre comillas, pero estos dos puntos es lo que Mao dijo en este documento y me hizo referencia a que si en 50 o 60 años tendremos que superar a Estados Unidos. Fíjense, lo que escribió en 1956, o sea, 60 años después, el año actual, ¿no? Casualidad, ¿no? Si no lo logramos, defraudaremos a las naciones del mundo y no haremos contribución alguna a la humanidad. Y luego comenta Mao en este documento, Estados Unidos es el país capitalista más avanzado y China es el país socialista superior, tenemos la obligación moral de superarlo. Es importante esto porque tengamos presente que la dirigencia reformista en China, es decir, a partir de Deng Xiaoping, fue muy crítica de Mao. Y pese a eso, digamos, los actuales pensadores que tienen mayor vigencia en la China actual rehabilitan a Mao Tse Tung. Luego está también la actualidad del pensamiento confuciano a partir de la obra El libro de los ritos, en el cual específicamente hay un pasaje dedicado a la gran armonía, el concepto de gran armonía, en donde Confucio dijo Cuando prevalezca el gran camino, el mundo pertenecerá a todos. La gente seguirá a quienes tengan talento, sean sinceros, no sean egoístas y cultiven la armonía. A ellos se llamará la gran armonía. Aquí, obviamente, los que son talentosos, sinceros y no son egoístas, en ojos de, digamos, los autores chinos de la actualidad, son los chinos. Y luego, Confucio sigue diciendo, la gran armonía no es armonía en la diversidad, sino armonía en la igualdad y en la unidad. O sea, nuevamente, un concepto muy distinto al que nosotros tenemos en Occidente, donde más bien se reconoce la importancia de lo diverso. Y, digamos, para no quedarnos en Confucio o en Mao, también ver un poco la actualidad de estas ideas en Hu Xincao y Xi Jinping, es decir, en los dos últimos presidentes, el actual y el anterior, de la República Popular China, que obviamente también han sido secretarios generales del Partido Comunista, Hu, a partir del 2004, presentó el concepto de construcción de una sociedad armoniosa como objetivo del gobierno chino. Luego esto lo extendió a construir un mundo armonioso y esto, en gran medida, en los Juegos Olímpicos del 2008, que, como recordaremos, tuvieron lugar en China, el eslogan fue justamente un mundo y un sueño, ¿no? Que en Occidente mucho no se entendía a qué se referían con lo del sueño. Bueno, un poco el sueño chino, extenderlo al mundo. Y esto se hizo mucho más evidente con el actual presidente de la República Popular, Xi Jinping, que directamente, a partir del 2012, cuando asume la jefatura del Partido, habló del sueño chino, que es el sueño del mundo, e incluso lo que es bueno para China, es bueno para el mundo. Acá, para ilustrar y hacer más atractiva la exposición, he tomado una ilustración del libro del coronel Yu Min Fu, que hablaba del sueño chino y, casualmente, del pensamiento estratégico de una gran potencia en la era postamericana. fue ilustrado por Reynian Fei y el título de este dibujo es ¿Por cuánto tiempo Estados Unidos puede liderar el mundo? Y, digamos, de izquierda a derecha, a la izquierda vemos Alemania, que ya fue pasada por China, incluso, fíjense cómo se la presenta Alemania, ya como un señor mayor, con poco cabello, un poco de panza, ¿no es cierto? Adelante de China, seriamente corriendo, adelante de Japón, que fíjense qué interesante Japón, con cabello claro, facciones occidentales, ¿no? Por esta percepción de que Japón está en manos de Occidente, y quién sería esta persona japonesa, lo que dice ese globo en chino es ¿Qué come China que corre tan rápido? Incluso por esa idea de los que tienen los japoneses de los chinos, que los chinos son muertos de hambre, etcétera, etcétera, ¿no? Y, adelante de todo, Estados Unidos, tan rubio como Japón, pero con una cara desfigurada, que dice, llegan los chinos, llega la amenaza china, ¿no? Así que, bueno, esto ha sido todo, les agradezco. Gracias. 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 Gracias.